Hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados primero os tengo que pedir perdón por la tardanza de subir vídeos sé que me he retrasado y esto es fundamental pero ha sido ya padre el día 17 de octubre del 2015 hoy estamos a día 23 y hoy os voy a enseñar como enjaulamos ya los nuevos ejemplares para los concursos primero, tengo que decir que la luz vaya primero, estaba sin luz los canarios estaban todo el tiempo así con esta iluminación, ¿por qué? porque hay que ir acostumbrándolo con mucha luz encelan por eso muchas veces cuando me dicen ¿cómo se quita el celo? con poca luz y el piste limpio esta es la iluminación que han tenido los pájaros se ve muy muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco, muy poco así han estado los pájaros pero los tengo que encender para que se grabe el vídeo bien eso es lo primero y ahora os voy a enseñar como lo hago yo que cada uno tendrá su forma primero veréis aquí que ya está en un lado pero yo voy a explicar desde el principio hasta cómo lo hago yo primero tenemos que coger, por ejemplo, este ejemplar ¿no? está con tu alpiste limpio agua y su gris un poquito de verdura y fruta lo cogemos y os voy a explicar varias cosas para antes de los concursos pongo aquí la cámara primero tiene la anilla la anilla del federado este es el 47 como vemos aquí y tiene esta anilla esta anilla como lo vea vaya los concursos está descalificado completamente ¿por qué? porque los jueces de los concursos no pueden ver ninguna señal de distinción de pájaros por ejemplo si tiene como para decir si tiene un amigo le voy a poner una anilla negra pues por eso ni anilla negra ni nada de distinción así que hay que quitarle las anillas que por cierto subiré ¿cómo se sube la anilla de plástico? ¿cómo se hace la anilla de plástico? aquí arriba al final de forma barata y fácil podría ser miles de anillas estas son de metal así que las voy a coger primero con la pinza con la pinza ahí lo cogemos que no le haga daño al animal y con la uñita la abrimos ahí tenemos fuera lo vea 47 estos son los hermanos y aunque no creéis todos estos son hermanos 8 hermanos tuvo la canaria 4 y 5 4 machos y 5 y se pone en una postura en una postura aquí y los otros hermanos de la segunda postura aquí al lado que os diré cómo ponen los machos y las hembras juntos aquí debajo por si lo queréis poner al final del vídeo ahora os voy a poner echamos el nuevo ejemplar aquí en su jaula de canto este año le he puesto un poco de gris su alpiste limpio y el agua y siempre muy importante la limpieza de la jaula al estar el espagaro confinado aquí las heces hacen gases y le puede afectar mucho la voz así que hay que tener como mucho tarde cada 3 días limpiar los agua y alpiste como mucho 3 días como mucho y aquí para después no sabemos los nombres lo que hago yo que cada uno hace en el comedero le pone ya el número el 47 con su gris y su agua y va aquí os explico porque esto lo hice yo ya hasta hace una semana os explico como lo he hecho esto está estaría oscuro como he enseñado antes así lo dejaríamos unos 3 4 días para que se familiarice con los hermanos que está ahí que se le vaya el estrés a los 3 o 4 días cogemos a los 4 días 4 a los otros 4 días que ya termine y le ponemos y lo separamos así como están ahora están todos los palos ya os explique como iban con lo que hacía los palos y los y las aulas que ya también os lo pondré en los próximos vídeos ya como van repasando están cantando ya muy bien os lo tengo que decir hay algunos que cantan muy muy bien otra cosa vamos a ir a dejarles la iluminación que tenía hay dos formas de iluminarlo una que sea así como esta luz hay dos formas de ponerlo así oscuro una así si tenemos espacio y tenemos sitio y persianes de todo que no tenemos la segunda forma es esta que tengo aquí todavía más canarios más canarios aquí por familia como he dicho como no tenemos ni persianes ni nada lo que hacemos es con una tela que se le ve un poco de luz a la tela ahí una tela doble se ve que le entra iluminación ahí está pegado la cámara a la tela para que se vea bien que no dos que se ve más opaco y si no tres cuatro o uno oscuro y ahí los tenemos y es lo mismo que lo da dentro yo personalmente prefiero esta forma ¿por qué? porque así tienen más respiración los pájaros y no pasan tanto con las eses ni con nada aquí otra cosa muy importante canario que vaya hay dos 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 canarios dos vayas dos canarios dos motivos por lo que los canarios se quitan de aquí aquí falta una fila entera de canarios ¿por qué? porque destacan o por bueno o por malo y yo tengo aquí separado y cantan para mí bastante bien un equipo de cuatro y lo que hacemos lo metemos en la maleta de concurso abierta en un sitio vaya esto en un sitio aparte y oscuro también por ejemplo señores ¿dónde están? un equipo que para mí está destacando que es muy bueno aquí está siempre este equipito lo tengo aquí encerrado en la huerta aquí un poquito en oscuridad y que están ahí ellos solo ahí cantando y a los y a los cuatro o cinco días próximos empezaré ya ahí sacándolo a la a la cabina de canto y así si tenéis alguna duda ponerlo por aquí y ya mismo subiré los vídeos de los cantos nuevos y los repasos que los veis estar escuchando así si tenéis alguna duda más ponerlo por aquí y hasta otra amigos de los canarios hasta otra amigos de los timbrados y ya mismo y ya mismo y ya mismo y ya mismo